Bueno, ¿dónde quedé? Así, el brother ha vuelto de verdad. Y ni corto ni perezoso se pone manos a la obra. Lo principalmente que tiene que hacer es conseguir un grupo, una parte y como dicen en la mayoría de tus manguas, porque el lugar donde abrieron los ojos es la tierra, o sea, sí, pero no. Porque no es fácil conectarse a ese mundo sin evitar los ojos de los dioses, como quien dice, lo metió de contrabando. Así que lo metió por una mazmorra, una frontera. Es ahí cuando la mazmorra era la bienvenida a los nuevos jugadores. Bienvenidos a la mazmorra. Bosque del Palo de Rosa, re-original en nombre, ¿dónde? Número alto de admitidos, 431 con el prota. Ah, pues no, güey. 432 con el prota. Ya que prota aquel sistema. Y ahí empieza lo típico, lo común. Lo que tú dices, si no pasa no es una mazmorra, va a empezar. Y es que para juzgar a los fuertes, por ejemplo, por matar monstruos, por cooperar o ayudar al matar el jefe final, etc. En este caso, el tema de la misión es la recuperación, derrotar a los monstruos y subir al pico de la benevolencia junto al bosque. Dicho bosque está dividido en 5 facciones. En cada sección, ten en cuenta que los monstruos habitan en las zonas son diferentes. Como quien dice, el hábitat de cada sección es diferente. Por ende, los monstruos que están ahí también van a ser diferentes. Y así empieza la primera sección y ahí va el prota corriendo como cuando dicen marica en lo último. Y toda la peña ahí diciendo, guau, mientras que hay una niña que dice, perdón, una niña. Mientras hay una niña que dice, no me lo puedo creer. Y ahí va el prota manteniendo los 3 segundos de momentos épicos porque ya después se ve que está valiendo madres. Pero valiendo madres de una forma muy inteligente. ¿Por qué? Porque está examinando su cuerpo, viendo en qué condición está. Aunque también es cierto que para esto también utiliza la ventana de estado. Y mientras intenta abrir dicha ventana de estado, no tiene derecho. La ventana es bloqueada. Pero después se actualiza y ahora es admin. Soy admin. Aunque mucho lo duró porque literalmente todo estaba en interrogación o estaba con error o estaba guiado. El prota se lo esperaba. Él solo quería ver todo este barro que el tirano, el rey tirano, el chanador le había prometido. Y es ahí cuando en la segunda ventana de estado, la aparece la autoridad poseída. Una es la explotación del alma y el otro es la espada de la ejecución. Todos a nivel 1. Wey, toda esta vaina, todo esto es muy técnico. Pero cara larga, sí son importantes para el desarrollo de la historia. Vas a explicarlo muy rápidamente. La explotación del alma son las almas de los asesinados. Las cuales pueden ser almacenadas y pueden ser quemadas con las llamas del purgatorio. Esta también tiene características. ¿Cuáles son las características? Entre ellas está la extorsión del alma, la cual concede una parte de este poder al prota. Incluso le perpetuza las llamas del purgatorio. O sea que siempre que atrape al monstruo puede extorsionar el alma y así también adquirir experiencia. La otra, la espada del verdugo. Puede ejecutar el castigo divino contra los criminales que han roto el pato. El verdugo puede recibir el derecho a una parte de las autoridades del criminal. Ahora, ¿qué carajo es la autoridad? La autoridad es la fuerza de la divinidad. En ese sentido, si usa la espada del verdugo para sellar dioses, podrás tomar su autoridad también. Porque en teoría, eso significa que puede coleccionar autoridades infinitas. De ahí el prota dice, uff, no me estafaron. Como cuando pides una vaina por online, pero te llevo un ladrillo. Pero obviamente, oro parece que el prota no es. Todas estas tienen una limitación y obviamente todos sabemos que no se puede un azar hacia el toptun. Al cuando él quiera. Porque tiene que cumplir ciertas condiciones de haber roto el pato, etcétera, etcétera. Una vaina que después se da. Continuemos en el ahora. Empieza lo bueno al combate, etcétera. Ha sido detectado por una mamba negra. Y tú me vas a llamar loco. Pero esa vaina no parece una mamba negra. Tiene más cara de loco que de mamba. Es más, en esa escena parece hasta una vaina demoníaca, yo qué sé. Pero yo no la critico, simplemente es un dato curioso. Y el prota está como cuando vuelves a un juego que tú no vas a ver hace rato. Porque da un nieto a la experiencia y todo son bocadillitos para ti. Y un corte, mi panada, un corte, se la agrada. Con una daguita que no es lo mismo. Así es como también adquiere un logro y una técnica de habilidad de daga, baja, algo así. Y también empieza a captar el interés de los dioses o de sillas divinas que dicen aquí. Aquí cambian de capítulo y en el capítulo siguiente nos empiezan a aplicar el lore en relación a lo que son los dioses. Empiezan hablando de lo que es una mamorra. Los humanos en el Maguán entienden que las mamorras, aunque es un catástrofe, también son oportunidades. En este caso usan las mamorras para ver quiénes son los destacados y así tocarles bendición. Estos dichos humanos fuertes son a los que los llaman ellos apóstoles, los cuales promueven su voluntad. Yo te lo explico más simple y sencillo. Prácticamente las mamorras son como campos de pruebas para seleccionar quiénes son los hábiles y por ello usarlos para promover su voluntad o credo. Llámalo como tú quieras. Es como vivir en la tajaba que quieras. Y en este caso los que poseen un talento increíble simplemente llaman la atención enseguida. En el caso de prota de la constelación Good Season to Hot, que en español es... No sé qué vaina, cazador. Que el verdadero nombre es Pavilzak, la cual simplemente caza con todo tipo de arma. Y así es como el prota se consigue en a su hermano. Quieres saber cómo el prota seguirá cazando a las serpientes, canoboas, esa madre. Y el prota le dice te enseñaré lo que quieras. Ahora si fuera de joda, el prota empieza a detectar olores extraños que tú dirías. O estando en un bosque puede que alguien está haciendo sus necesidades por allá. Pero no. Estando en un bosque venenoso, con criaturas venenosas, creo que se sobreentiende que es veneno a los que están en el ambiente. Y el prota dice, oh man, yo tenía un plan justo para esta situación. Y dice, bueno, también dice que va a ir por el concepto de cazador de serpientes. Que no es más que la especialidad de cazador de serpientes. Mientras el prota está farmeando, adquiriendo habilidades, maestría con la daga, ciertos tipos de atributos hacia el personaje, etc. Las mamas empiezan a temerle. Obviamente cuando alcanzas un nivel o un estatus muy alto ya empiezan a reconocerte como enemigo natural. Y por eso empiezas a infundir miedo. Temerle mortales. Y así es como aquí en el título, que como dije, le da el efecto de que desencadenan miedo en los tipos de monstruos clase de serpientes. Y así empieza luego el farmeo a seguir farmeando y farmeando y farmeando hasta que ya se arcanse un límite de que man ya no pueden más. Así como hizo cuando era como una estrella caída al punto de que a Manolo lo encarcelaron y lo enjuiciaron y le hicieron la automurición. Obviamente a él lo mataron con la excusa de que estaba haciéndole mal al mundo, que era mucho daño, etc, etc, etc. Pero los tipos tenían miedo ya. De dónde hacerlo este man empieza a matar todo el mundo y a robar tronos y autoridades. Hay que hacerlo un acto. Esto ya parece política. Y obviamente el prota no quería eso. El prota mamá quería pasar sus días volviéndose fuerte para que nadie lo intimidara. Pero a razón de que le hicieron eso al prota, el mismo prota dice, bueno, ya me quieren hacer eso, ahora lo voy a hacer esta para que me lo hagan con gusto. Y obviamente por el mueve, mueve, alejale, cuchillo, cuchillo, el prota se agotó. Es ahí cuando hace uso de la primera autoridad que le dieron, la extorsión del alma. Activándole llamas de pulgatorio que consigue las cenizas de la mamá negra y se recupera el 5% de la resistencia. Es un mísero la verdad, pero antes nada es mejor el 5%. Y el prota emocionadísimo. Papi, ya sé, y con el para. Y con la extracción del alma es un bloque infinito. Por acá te agotas, por acá te recuperas. Así literalmente está roto. Y como algunos dioses empiezan a interesarse por el prota, quieren ver como la estadística o cual el sistema lo está rigiendo para que les diese ese tipo de habilidades. Pero sencillamente no pueden. Hay como un nivel de seguridad o una casualidad que le dice el que lo impide. Y si en el caso de que pudieran lo impide la protección del inframundo. Y palabras más, palabras menos, así extinga las mambas. Se ha murió. Consigue un nuevo logro, unos nuevos atributos, nuevos niveles, etc, etc, etc. Aquí los dejo por si los quieren leer. Ponle pausa al video y leelo. Bien, luego de las mambas negras, que ya las mató todas por cierto. El prota dice, bueno, el siguiente nivel. Vamos al nivel número 2. Pero hay un caso, como te dije antes. Como dije antes, hay veneno en esa hueá. Entonces el prota tiene tolerancia al veneno. Bajo, pero tiene. Y el jefe de ese territorio es la sangrienta mamba negra. Una mamba sangrienta. Es la mejor como yo lo digo. Y como es obvio, el prota va a ir solo. Y para adquirir el colmillo venenoso de la mamba sangrienta. De la sangrienta mamba. Que lo necesita para ser inmune al veneno. Ya que cuando lo atraparon en la vida anterior. Se podría decir de un modo o no. O cuando lo atraparon. Cuando era una constelación, una estrella. Lámalo como de él, hijo de madre. Además, fue con veneno. Porque a pesar de que era poderoso, no era inmune al veneno. Y Uyzona se le dañó en la paz. Se le partió, se le ha hablado de la habilidad. Y el periodo de prueba ha terminado. Y Yoyo aquí pensé que le iban a partir la madre. Pero le cae un arma de la vieja esa de cazadora de no sé qué vaina. Que se puede identificar por su patrón de escama. Referente al arma de Diamant. De la vieja esa de cazadora. La cual se le da el prota porque quiere hacer una apuesta con él. Los menos ludópatas identificados aquí. Y claro que en la vieja esta, la buena temporada de caza. Si falla, lo va a matar. Cosa básica de todos los días. Cosa que yo pongo en juego todos los días si ven en Latinoamérica. Y el prota en modo de como la primer día. O sea, sí. Y es aquí cuando nos presenta al subteniente Pat Gilson. Un jugador de rango C de la Fuerza Despertada bajo el mando del Comando Central de Defensa de Apoyo Militar. Una vaina sierra. El cual la activa como una orden de emergencia que todos van a estar bajo su mano. Lo más común de un militaro en una situación de esas de peligro. Y se le preguntan si el prota estará bien. Mira de quién se van a preocupar. Diciendo que el prota se fue porque quería ganar más dinero. Porque obviamente todo, todo en la vida va rumbo al dinero. Y la parte de los monstruos, el chulo otra cosa de valor, se vende bien en el mundo real. Es ahí cuando entra este personaje. Que no se confunda. Tiene cara de mujer, pero es hombre. El cual dice que el prota es el tirano. Perteneciente a la banda ST. Y de todas maneras saben que el prota era un gamer de estos de grandes ligas. De liga profesional. El cual grabó unos videos gracias a que era extremadamente guapo. Como yo. Y como cada una de las personas que están viendo este video. Pero, pero. Como todo no puede ser por en esta vida. El prota nada más. Nosotros no. Se destacaba porque tenía una personalidad de mierda. Comida, comida. Y ahí todo el mundo preguntándose por qué el prota se fue hasta allá solo. Y este hijo de madre empieza a difamar el prota. Diciendo que se volvió un alcohólico. Y que de pronto se volvió loco. Etcétera, 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 etcétera. Y el otro sensato por lo menos. Le dice que se cae. Que ojo con lo que dice. Que la palabra se devuelve. Y como obra de karma instantáneo. Le llega el mensaje de que todas las mambas negras han sido asesinadas. Prota moments. Y todo el mundo queda como un WTF. Entendiendo que todas las personas están en la zona segura. Como han matado a todos los monstruos. Y ahí empieza uno tras otro. Los gusanos blancos. Los cuervos azules. Las mambas rojas. Todas asesinadas por el prota. El jugador Lee Changsheng. Sorprendidos quedan todos. Y sin entender obviamente lo que está pasando. Y este man queda bien a Deer. El prota haciendo uso de la extracción de armas para recuperar su resistencia. Y ya como volvió con el prota. Algunas de las constelaciones. Tronos. Llamanlo como a te dé la gana. Empiezan a interesarse por él. Y como en la apuesta. La penalización era que si él no la hacía. Él moría. Le dice que en caso de él sido. Será. Podría. Perdón. Ser considerado como candidato a apóstol. Que básicamente es como ser un enviado por este trono. Pero no sabe que el prota obviamente no va a hacerle caso a ningún trono de este. Y prácticamente los batanas siempre va habiendo. Es aquí cuando el prota empieza a calentar la situación. Diciéndole en este caso al trono de este del cazador. Que si no estaba interesado en añadir otro trato. El cual dice que en 30 minutos. En 30 minutos a partir de ese momento. Mataría a la sangrienta mamba. El cual le dice que porque le está dando más entretenimiento. Que obviamente le da una recompensa mayor. Y lo dejan en visto. Una mentira. Se acepta la petición. Y así comienza un nuevo trato. Advirtiéndole que sigue siendo el mismo castigo. Pero peor. Lo que no sabe es que ya firmó un trato con alguien que ya se sabe la historia. Y cuando de sorpresa de repente. Sale el primer bicho. El cual no dura mucho. Porque el prota. Con la masa que le dio la vieja esta del cazador. Lo rebanan dos en cero coma. Y así sucesivamente con los otros bichos que sale. Subiendo de nivel. Obviamente montando las estadísticas. Como lo hizo hace rato con las mambas negras. Pero con diferentes clases de monstruos. Y el prota ya está sonriendo. Porque ya se está volviendo mamadísimo. Siente el poder y el temor. Pero de la mamba que se le apareció enfrente. Porque esa madre da miedo. Pero hay que decir que el prota es sabio. Y se leyó un libro del arte de la guerra. De Sum Tzu. Porque cuando sube el nivel 10. Que lo sube justo cuando está escaneando la situación. Viendo la situación. Él recibe primero un logro. Y dos. La oportunidad de elegir este clase. Y pensando que clase sería mejor. Piensa que Berserke. Porque. A ver. Los que han jugado algún juego. Saben que Berserke tiene un gran DPS. DPS que detaño por segundo. Estoy explicándolo hasta con plastilina. Un gran DPS. Y aguante por un cierto periodo de tiempo considerable. Aunque después puede quedar débil. Pero es muy factible. Así que él dice que tiene que elegir Berserke. Para completar esa absurda tarea. Pero la elección de clase es un sorteo. Allí están las clases que puede elegir. Espadachín, lancero, artista marcial, etc. Hijo de dragón. Vigilante de la oscuridad, etc. Que en total. No se la terminan dando. Quedando solo con 6 minutos. Para elegir. Que carajos va a hacer. Si no quiere morir. Entre increíbles sufrimientos. Así que la elección del prota es. Descúbrelo en el siguiente video. Por ahora dejaremos este por aquí. Si quieres más. No olvides dejar tu like. Y dejar un comentario. Lo que sea. Puedes escribir. Yo estuve aquí. Listo. Nos vemos en la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.